Soy de Ciudad Bolívar y tengo 12 años viviendo aquí en Caracas. Trabajo en el taller desde hace 10 años. Somos cuatro socios, cada quien trabaja por su cuenta. Tengo familia, mi esposa, tengo un hijo de 11 años, uno que está por nacer. Yo soy Dixon Eduardo Alexander y yo voto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!